Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en este episodio os mostraré como he realizado el lobby de Amon Ash, el personaje, el menú principal y la primera parte de crear la partida, en el motor de videojuegos Unity. Recordad que todo lo que estoy mostrando en estos capítulos de Amon Ash, al final de la serie os compartiré el código para que podáis tenerlo vosotros y trastear con él. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros al canal y darle like para que llegue a más gente. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Gorgio Studios. Para el lobby importé todo ya con todos sus componentes, silla, caja, nave, etc. directamente a Unity. Lo primero fue retocar las luces que ya venían de la importación, pero que había que ajustar un poco los niveles de intensidad, ya que cada programa tiene sus propios parámetros, así que toca ajustar. Puse cuatro luces en el interior de la nave de color verde para simular como unos neones en la parte superior de la nave, como todas las naves espaciales tienen. Ahora hay que hacer el ambiente espacial y para ello agregué unas partículas y con unos pequeños ajustes, da la sensación de que la nave está navegando por el espacio. Después de ajustar todas las luces, necesitábamos que la nave se mueva ligeramente. Para que quede aún más real la sensación de que está navegando por el espacio, así que preparé un controle y creé la animación para mover la nave. Con solo una luz no me convencía cómo quedaban los motores de la nave, así que le agregué unas partículas para que simulara los rayos que suelta los motores de la nave. Y el resultado sería algo así. Después me puse a preparar el UI que iba a llevar el lobby, con su marcador de participantes, el botón para empezar partida, y una especie de consola que se actualizaría cada vez que un nuevo jugador se uniese a la partida. Y el resultado sería algo así. Ahora le toca el turno al menú inicial del juego, el cual es muy simple, el título del juego, que os vais a cansar de ver el título mal escrito, porque me di cuenta al final de tener prácticamente todos los vídeos grabados de que estaba mal. Le agrego los botones de crear partida y unirse, con su input para introducir el código de la partida a la que te quieres unir, y un botón para salir del juego. Como me encanta animarlo todo, pues hay que generar un animator controller para animar el título del juego. Con un poco de trabajo de script hice que los menús funcionaran, y con el código que os enseñé en el capítulo anterior que os lo dejo arriba a la derecha, pues preparé el lobby para que se pudieran conectar varios clientes. ¡Gracias! 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 Después como vi que quedaba muy soso el menú, Pues prepare como si fuese el interior de la nave con sus tripulantes en una escena muy característica de este juego Que es cuando encuentran el cuerpo de uno de sus compañeros muertos Creo que bajo mi punto de vista queda muy chulo el menú con esa entrada entre C Le agrego unas particulas y como no, una animación de la cámara Y este es el resultado Seguimos con la introducción del personaje que no haré mucho hincapié en él Porque es un proceso muy parecido al que realicé con el personaje de Fall Guys Que os dejo arriba a la derecha un enlace por si no lo visteis Lo retocó un poco porque me quedó muy fino y le agregué unos minutos de más para que se pareciera más al original Preparé el lobby para que cuando se conectaran los clientes se crearan sus personajes del juego Y lo posicione en una parte del lobby de manera aleatoria y le asigne un color de la misma manera Y con esto solo nos queda hacer el mapa de la nave con algunas pruebas, el sistema de rotación, etcétera Pero eso será en el próximo capítulo Si te ha gustado suscríbete al canal para más vídeos como este Si no viste el capítulo anterior te lo dejo en pantalla Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta pronto